¿Qué es la expectativa? Estamos contentos de la conformación, sabemos que nos espera un trabajo muy importante, ya la semana que viene vamos a empezar a trabajar en un proyecto que vengo llevando a cabo que es la recuperación o la posible recuperación de la fábrica San José, que es una fábrica que ha cerrado sus puertas hace unos años en San Antonio Este y otra serie de proyectos también con respecto a especies continentales. Así que bueno, hoy es el primer paso, era solamente la constitución de esta comisión, pero ya la semana que viene ya trabajando fuertemente. Y en cuanto a este proyecto de recuperación de la planta de San José y de la fábrica, ¿cuáles serían las características de su proyecto? Bueno, lo que estamos trabajando es a pedido de los ex empleados, de los desocupados de la San José, que en su momento quedaron 105 personas en la calle, algunos fueron tomados por otras empresas. Hay alrededor de 70, entre 70 y 80 desocupados, que como sabrás, por las características de este empleo, cuando llegan a determinada edad y por las dolencias que ellos tienen físicas, ya no pueden conseguir empleo en otro lado. Y que es gente que es una gran preocupación para la localidad. Cuando nosotros asumimos, tanto el legislador Esquivel como yo, el grupo de dirigentes, que eran los dirigentes gremiales de esas fábricas, nos acercaron la inquietud de poder recuperar, como está pasando en otros lugares de la provincia con otras fábricas que han quebrado. Esto yo, si bien la comisión de pesca todavía no se había conformado, yo le llevé la inquietud, vos sabés que esta comisión depende de la comisión de planificación, y le llevé la inquietud a la legisladora Orne, que ella tiene una vasta experiencia en esto, porque ha trabajado, ya hay tres fábricas recuperadas en la provincia, así que ya nos pusimos a trabajar y el día lunes tuvimos, hace un mes más o menos, tuvimos una primera reunión con la gente, con los desocupados, les planteamos la posibilidad de armar la cooperativa, ellos se han reagrupado y el día lunes estaríamos haciendo una reunión en la Municipalidad de San Antonio Este, con representantes a nivel nacional, con representantes provinciales y con representantes locales del área de la producción. Gracias. Gracias.